¿Qué sucedió así? ¿Se llevaron detenido a Ilias? Narmin me llamó y me dijo que tu hermano fue a buscar a mi hijo. No lo detuvieron. No introdujeron la queja y luego Ilias se fue. Gracias a Dios, gracias. ¿Estabas pensando en introducir la queja o qué? No comprendo. No hay nada que entender sobre esto. ¿Por qué siguen con estas quejas entre ustedes? Hicieron lo que pudieron entre ambos. Vivan sus vidas por separado. Vamos, vayan a sus casas. Iría a mi casa a vivir en paz solo si Ilias me dejara hacerlo. Por favor, detente. Así es. Debes saber adónde fue Ilias. Mira, Helín perdió la memoria. Tengo que hablar con él urgentemente. Suena tampoco ha podido hablar con él. Hay cosas que discutir del trabajo. ¿De verdad? ¿Esta vez la señora Helín perdió la memoria? Pero qué idea tan creativa. No me puedo comunicar con él. Está bien, mamá Fatma. Está bien. Tómese taxi. Cuidado se duerme en él. Vaya, yo me encargaré de buscarlo. Voy a buscarlo en el café. Él siempre va para allá. No hay problema. Estoy cansada de todos ustedes, hijo. Es como si tuviera un gran agujero en la cabeza. Todo se desvanece. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy aquí? No entiendo. ¿Quién soy? Por favor, dígamelo. Ayúdeme. Así es. En realidad, su apellido es Salyup. Está casada con el señor Ilias Salyup, pero no tuvo tiempo para cambiar su estado. Señora, usted es una mujer de negocios muy importante. ¿Puede darme un espejo? Quiero ver mi rostro. Seguro. Doctor. Necesitamos información acerca de la paciente, Helín Sasayoglu, con respecto a una investigación que estamos realizando. Claro. Llamaré al doctor ahora mismo. Muchas gracias. ¿Cómo me ocurrió todo esto? Ni siquiera... recuerdo mi rostro. Solo sé las cosas que me han dicho. No puedo.